Esto es MAPE. Horas después de haber visto a Morata y su show ahí y tal, no sé qué, después vi a un tío que... Yo creo que este año... De diferentes contextos también, ¿eh? Ya, hombre. Yo creo que este año al final lo vamos a conocer mejor porque lo vamos a ver aquí día tras día, ¿no? Así solo conocerá a Honrubia y poco más. Y la verdad es que no sé si dijo toda la verdad ayer en rueda de prensa, por ejemplo. Pero dijo lo que tenía que decir. Un tío muy sensato, natural, lo vi, no sé, me gustó bastante. Y la madre ahí llorando y tal, me gustó. Y me emocionó el vídeo del Madrid también, como vienes aquí a todo lo que hemos ganado y tal, y su mensaje con Vinicius y tal. La verdad es que me gustó el MAPE ayer. Futuro. Ya, de todas formas, has contado alguna cosilla, ¿no, Cortegana? Claro, lo de la gira, que él lo dejó abierto. O sea, ¿le ha tenido que parar los pies el Madrid? Poco. No, no, no. A ver, ayer ya... Ayer ya... Que hice un directo por la noche y no podía porque lo iba a publicar esta mañana. Ayer estaba decidido. Yo creo que él... Creo que estuvo en Valle de Vaz por la tarde también, pero desde su entorno siempre habían dicho que no. Y ayer con Ancelotti ya habló que no. Y yo creo que fue por la mañana, ¿eh? No sé si es que en el club le dijeron, bueno, espérate, o por no anunciarlo tú o por lo que sea, pero... Bueno, y es que en el club están... Van bastante en la línea... En la línea del jugador. Van todos a una, digamos. Necesita un descanso físico y mental. Los franceses están citados para volver el día 7. Yo no descartaría un, sobre todo, un Suamení volviendo antes. No sé si algún otro, pero están citados para el día 7 y ese es el día que debería volver Mbappé. Claro, y en realidad o sea, van a priorizar evidentemente descanso lo primero y luego ya la pretemporada, porque es cierto que vuelve el día 7 o ponle 7, 5, lo que sea. Claro, y va a jugar en una semana, va a jugar un partido de titular, evidentemente. Probablemente el de la Supercopa de Europa, en ese sentido. Sí, el plan... Bueno, yo no sé si va a ser titular, entiendo que sí, no lo he preguntado, pero vamos, entiendo eso, entiendo que sí. Le he ido a gente un poco preocupada con que va a llegar un poco justo. Bueno, no sé, es un partido muy especial, primero de la temporada, supongo, supongo, no, durante la temporada él ya irá haciendo sus cosas. Los jugadores hoy en día, salvo Jadad, no se van de vacaciones como nos vamos nosotros. Bueno, ni nosotros y ya todos mis amigos cuando se van de vacaciones, coño, enjabea con el Bigu sal y a correr, es yo. Pues no tenía el gimnasio, imagínate en Mbappé. Entonces, eso, yo no creo que vaya, bueno, va a llegar a su mejor nivel, pero yo no me preocuparía. Aquí jugábamos hace poco a adivinar el once de Ancelotti en la Supercopa, que siempre apuestas por lo de la Champions y tal, y viendo que Mbappé vuelve es el siete, el partido es el catorce y eso, eh... Yo saqué aquello, pero... Yo os vi ese día, no sé quién estaba. Yo no sé. Yo, la vi yo y no sé. Parecía una surdez tremenda, pero ahora poniéndome en situación igual puede banquillazo, ¿no? El tema es que había uno, o sea, no está cross, claro. Estaba Iván, estaba Iván aquel día, creo, y os pusisteis a mirar y ya en la... Encontramos excepciones, eh. Sí, había excepciones. Sí, sí, sí que había, sí que había, sí que había. A ver, al final yo creo que se le ha caído cross, es lo importante, porque no va a tener ni siquiera todos los que ganaron la Champions, sino igual sí que hubiera tenido más más meneo, pero en realidad yo creo que sale con tres centrocampistas, sea los que sean, a ver, Bellingham, cómo anda tal, y luego alante, pues, alante Rodrigo, que jugó la final, me acuerdo que jugó la final, porque lo vi en las alineaciones, Vinicius, y meterá a este... Claro, yo creo que... Sí, bueno, Nacho tampoco está, pero bueno, ahí tiene que entrar sí o sí ahí tiene que entrar sí o sí un central. Con James lo hizo, efectivamente, en el 2014, esa es la excepción que habíamos encontrado con el propio Ancelotti, que también se le había ido Di María, por ejemplo, o sea, había un hueco, cuando no se le fue nadie, fue en la de hace un par de años, realmente, ¿no? Y estaba fichado Chouameni, pero fue la despedida de Casemiro, digamos, y que va a jugar... Que va a jugar seguro. ¿La dejaba el partido? ¿La de Sevilla en...? Sí. ¿En Gales? Una de las del Sevilla, la que marca Carvajal o la otra? No, 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 la otra. Es una de Gales contra el Sevilla, ¿no? La de Carvajal es contra Atlético, pero creo que es la del golazo de Asensio. La del año de la... de la segunda Champions de Zidane y la Liga. Yo creo que esa es al Sevilla, creo que le gana fácil, ¿eh? No, 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 la de... Hay dos contra el Sevilla, ¿eh? ¿El qué? Que hay dos contra el Sevilla, creo. Correcto, correcto. La que decís vosotros es la del 16, que de esa me acuerdo perfectamente porque en mi anterior cuenta de Twitter puse un mensaje que me cayó bastante hate, en el cual dije que, como marcó el Madrid en el minuto 93, y dije que podrían hermanarse las aficiones del Atlético y del Sevilla y aplaudir en el minuto 93 en los partidos que jugaran en plan homenaje. Bueno, Modric 2025, oficial. Se sabía ya. Nos va... Va a retirar... Este va a retirar a Bellingham, a Valverde, a todos. Pues ahí está... Ahí está Luquita. 2025. Otro de los casos que tendrá que gestionar el bueno de Ancelotti. A mí me gustaría saber, no sé si Mario tendrá algo de info, si va a seguir con Croacia. Sí, me imagino. Sí, seguro. Seguro. Vamos, es que... Yo creo que a él ahora esto le importa y le da tanto. Y os digo una cosa más, es que ahora igual lo va a necesitar más, lo va a necesitar más porque va a jugar menos. Entonces... Y al Madrid creo que le va a importar menos. Quiero decir, antes todavía en el Real Madrid podrían tener algún recelo más. pero ahora sí, con lo que va a jugar, que cada año va a estar jugando menos... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, sabéis mi teoría. O sea, yo creo que ya, aparte de que el Madrid tampoco, sí, le habrá mandado mensajitos y tal, pero aparte de que tampoco habrá... Tampoco lo habrá peleado mucho el Madrid. Yo creo que al Madrid ya se la pelará absolutamente lo que haga Modric. O sea, ellos saben que... Si no la podía hacer la de Kroos, digamos, o si él no hizo la de Kroos. Claro, o sea, aparte ellos más o menos pues tienen un sistema en el que funciona, en el que todas las temporadas acaba haciéndolo medio bien, tal, no sé qué. Yo creo que en el Madrid llegará un punto en el que un día reventará y ya se acabará esto, pero bueno, pues por de pronto... Oye, te digo una cosa, al final, visto cómo se ha desarrollado esto, si no viene un centro... Modric estará echando cuentas y dirá, si no viene el central, también y... Por eso te digo... por eso te digo para jugar menos... Toni, Toni, Toni marchó. O sea, es que va a jugar... Es que claro, o sea, al final si lo pensáis, es crimen perfecto que Chouameni vaya para atrás. Ha dejado... Me decía el otro día Quintana, hablando con el por privado, que vea a Chouameni yéndose hacia atrás y tal, que no sé qué, que cree que va a ser la posición que mejor le va a ir. Bueno, tampoco sé si estaba totalmente de acuerdo, pero no deja de ser un crimen perfecto porque ahí están un poco en que ni para atrás ni para adelante. Ninguno de los dos, aunque Chouameni creo está en otro nivel, igual ninguno de los dos es un ni para atrás ni para adelante. Es un poco un ni para atrás ni para adelante. Chouameni y Kamavinga. Si este lo pones para atrás, el otro tal, el otro... Empezamos de nuevo a hacer así encajes, 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 plantilla cerrada. Hay un punto de hecho, que es que todo lo poco que le gusta a Chouameni jugar de central, a Ancelotti, yo no sé si es ya porque se las huele y vio algo y dice, mira, pero a Ancelotti sí le convence, probablemente más que a... más que a los aficionados o que a la prensa. O sea, Ancelotti en esto... Ancelotti tendrá cosas también que se autoconvence si le toca que le gusta la cerveza sin alcohol, que no sabe tan mal. Es que yo... No, pero yo te digo, como yo... No, pero yo te digo que a mí, por ejemplo, si... Quiero decir, si me tocara, si fuera Ancelotti, que Kamavinga jugara de lateral izquierdo, diría, como que María Tilly, no lo quiero tal, pero pues esa sensación la tiene Ancelotti con Suameni para el centro del campo. Pues Suameni más diez. El otro día sacaste el tema de la plantilla corta, que yo creo que era un poco locura si venía a lloro y tal, pero ahora, claro, si no fichas un central, pues el centro del campo igual sí te queda un poco más esquelético. Claro, o sea, y este empieza a ir para atrás y tal. Claro, es que al final es una cosa que... Al final es una cosa que cuidado, un día nos vamos a despertar tranquilamente y en la relación esta de los convocados nos han metido como defensa a Suameni y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues yo creo que al final acabará en esto. Visto los resultados de este año, a tirar con lo que hay. A tirar con lo que hay y a ver hasta dónde llega y que se repita todo el serial, que suba a donde el dueño Ancelotti, que le digan que van a hacer lo que puedan y que para Estados Unidos como unos campeones todos. Bueno, queridos, pues nada, hasta aquí la tertulia. ¿Os te ha quedado con el tintero, Bordecañita? No, no, no. Estaba revisando que a ver qué pasa, pero yo no descartaría, o sea, viendo cómo opera el Real Madrid y lo que me dicen no es esto de que se te caiga Bellingham ni digan voy a por y empiecen a salir nombres ni dentro ni fuera. Yo sería cauto a pesar de que estamos muy pronto al Madrid. Yo creo que se lo comunicaron ayer, o sea, que tampoco ha dado tiempo a tanto, tanto, pero bueno.